Por esta razón no debes ponerte pestañas postizas baratas Anabella Antonella estaba de regreso a su casa cuando observó un cartel en donde decía que colocaban pestañas postizas muy baratas Entró al local y pidió que le pusieran pestañas Cuando ya estaba lista, Anabella Antonella salió corriendo y se fue del local sin pagar Muy orgullosa de su hazaña, llegó a su casa y tomó una ducha Luego llamó a su mejor amiga para contarle todo y pasaron una hora riéndose de lo que había hecho Cuando terminaron de hablar, Anabella Antonella quiso cortar pero no podía quitar el teléfono de su cara Empezó a tirar cada vez más, pero era imposible Cuando ella se bañó, el pegamento de las pestañas se desparramó por su rostro Y fue así como Anabella Antonella tuvo que vivir con un teléfono pegado en la cara Por siempre